Listo, ahora, hombro derecho, hombro derecho, golpeala, golpeala con el hombro derecho, eso, golpea, 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 listo, vamos, ahora con el izquierdo, ahora con el izquierdo, tienes que golpearla hacia arriba, listo, ahora con las dos, de un lado al otro, tienes que cruzarla hacia arriba de tu cabeza, pasarla por encima de tu cabeza, elevala Matías, elevala, para que pase al otro lado,